Antes para mí era una tragedia quitarme el maquillaje, o sea, lo odiaba, pero con esta mantequillita nos dan la delicia. O sea, literalmente me puse, ya me lo quité, me puse un poquito, o sea, realmente no necesitan mucho y cuando digo que es mantequilla, es mantequilla, pero se lo ponen en todo el rostro y eso literalmente sale como mantequilla. Se acabaron las tormentas para desmaquillarnos, porque para mí era una tormenta, no sé, para ustedes es súper fácil. Y ya no les puedo mostrar mi rutina de la noche porque mi esposo se va a bañar. ¿Por qué necesitas tomar un sábado ahora? Se van sucio. Ni modo, besitos, buenas noches. Ni modo, besitos, buenas noches.